El presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala, Oscar Xicotén Calpérez, dio a conocer que realizará un diagnóstico de la dependencia con el propósito de conocer la operatividad de las distintas áreas. Estamos conscientes de la importancia de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en la relación que tienen los ciudadanos con los sistemas de salud y estamos iniciando ahorita para hacer un diagnóstico situacional de cuál es la situación de la Comisión y cuál es la visión que nosotros le tenemos que dar más adelante para que esto siga siendo útil para la sociedad. Oscar Xicotén Calpérez resaltó las acciones de la SEAM, que son atender los conflictos entre usuarios y prestadores de servicio de atención médica en los ámbitos público y privado. La parte del sector salud en relación a la calidad de atención es uno de los pilares de los que creo que tiene muy en mente la gobernadora y nosotros venimos para contribuir en esa parte. Estamos retomando los pendientes que se tienen para tratar de que le demos continuidad y no se pierda lo que ya la Comisión hasta ese momento ha venido logrando. Por otro lado, señaló que en breve realizará un recorrido por las unidades médicas a fin de establecer trabajos de coordinación. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.